Y antes de seguir con nuestro tema candente el día de hoy, como ya se los mencioné, la diferencia de edades en la pareja, vamos con una cápsula que nos ha preparado Pablo Berruecos, el siempre con todos los adelantos en la tecnología. Vamos a verla. La vulnerabilidad del programa de Microsoft Word puede ser usada para incorporar una función oculta que envía documentos guardados en una computadora directamente a un intruso o hacker. Con todo, el procedimiento necesario para aprovechar el agujero de seguridad requiere que la víctima sea muy ingenua. ¿Qué puede hacer un hacker en sus documentos? Pues bueno, al ubicar un comando oculto en un documento de Word, es posible pegar en este texto copiado de otro archivo almacenado en la computadora. El texto copiado queda incorporado al documento con letra blanca y pequeña, de forma que el usuario no pueda percatarse de lo que ocurre. Es necesario que el intruso conozca la ubicación exacta en el disco duro de la víctima del documento que desea obtener. En otras palabras, se trata de la posibilidad de ataque que además solo funciona de la manera descrita en Word 97. El problema también puede afectar a Word 2000 y Word 2002. Muchos han sido los errores de Microsoft y algunos pueden ser actualizados en su página que es www.microsoft.com. Muchísimas gracias por todas sus llamadas. De verdad que les agradecemos muchísimo que se comuniquen con nosotros, que nos den sus sugerencias, sus felicitaciones. Les vamos a dar a conocer los ganadores del libro de Marta Novoa. Y Mirna Ramos nos ha dejado seis libros aquí en nuestra redacción de volver a empezar hoy para regalar. Le agradecemos muchísimo. Así es de que llamen antes de que acabe el programa. Y si ya acabó y encuentran todas las líneas, pues sigan llamando. Felicidades a Imara López, a Rosa María Merlo, a la señora Lucía Coria, a la niña Ana María Becerra y a la niña Anaid Rangel, Eliseo de Jesús, Guadalupe González de Tláhuac, Rosa Colín de Naucalpan, Georgina Maldonado y Casa, María de Lourdes Noreña de Naucalpan y Benjamín Bautista. Ellos tienen el libro de Marta Novoa. Muy bien, felicidades. Y ahora lo que sigue, que tiene que ver con las tecnologías, para estar muy bien informado de todo lo que está pasando en Internet y muchas otras cosas. Pablo Berruecos, bienvenido. Mil, mil gracias. A nuestro programa. ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy bien. ¿Qué nos traes? Pues algo muy interesante, porque bueno, siempre nos hemos imaginado la tecnología, pero antes no había tanta tecnología. Eso es muy importante. Entonces, ¿qué hacían a las seis, siete de la noche? Pues se iban a dormir o a ver las estrellas. Y hoy, justamente para que ustedes retomen un poquito eso, pues les quiero enseñar una página muy, muy buena y aparte un programa excelente. Tienen que descargar lo que vamos a ver a continuación en esta página. Se llama space.com. Esta es una página de Internet, que es la que están ustedes viendo en la pantalla. Y al final, hasta abajo viene un programa que se llama Stary Night. Hay una prueba de 15 días. ¿Pero qué es esto de Stary Night? Sí, es una prueba gratis, que es excelente. ¿Qué es lo que ustedes pueden ver? Ahorita, por ejemplo, la ubicación. Aquí estamos en el Distrito Federal. Pueden ustedes seleccionar Guadalajara, Monterrey, etcétera, etcétera. Y esto es lo que ustedes tienen alrededor. Aquí, por ejemplo, como lo van a ver, nos indica que está el sol. ¿Y son imágenes en vivo? Bueno, es en tiempo real. No es en vivo, es una simulación. ¿Pero tiempo real qué significa? Que, por ejemplo, ahorita el horario, exacto, los datos aquí, si tú te sales ahorita en el distrito a ver el sol, vas a ver que está en esta posición y que la hora es la exacta. Pero, por ejemplo, para que sea más interesante, yo lo grabé anoche. Esto es lo que ustedes pueden ver. ¡Wow! Vamos a identificar. Esto le serviría mucho a Pola, porque, a Pola Sigal, porque aquí te vienen también todas las cuestiones de astrología. Incluso, bueno, ustedes pueden navegar por la página y ahí van apareciendo todas las cuestiones mitológicas, etcétera, etcétera. ¡Qué padre! Pero algo también muy interesante, ustedes pueden, por ejemplo, ahí tenemos la luna, anoche hubo casi luna llena. Ya viene. Y que sale todo. Te aparecen todos los datos, pero que es lo más padre, que puedes ir ahí. Entonces, vas a viajar en el espacio, vas a tener una vista desde los distintos planetas, constelaciones, estrellas, etcétera, etcétera. Aquí ya estamos llegando directo a la luna y todo esto es gratuito. Entonces, es muy padre, porque, bueno, todas las poesías, los poemas, las canciones, salieron también muchas de las estrellas. Ya no nos hemos basado en eso. Entonces, los invito para que las identifiquen. Oye, pero que no se pierda el romanticismo. Por supuesto que no. Que nos sigan bajando el sol, la luna y las estrellas. Pero si no la puedes ver, por tu computadora, ya la musiquita y el vino. Mira, te voy a bajar las estrellas y invitas a tu lado. No, pero por lo menos, por lo menos, por lo menos, sabes qué es lo que estás viendo. Eso es muy importante. La Osa Mayor, por ejemplo, te pones a buscar y aquí, por ejemplo, si te quieres ir a Marte, te vas a Marte, tal cual, ¿no? Es muy, muy importante. Muy, muy padre. Está interesante. ¿Cuál es la dirección? Repítela, Pablo. Está muy buena. Esta es la página, space.com. Y ahí nos metemos abajo, le das clic en la última parte. Exacto, mira, aquí viene space.com, hasta abajo. Y tenemos gratis 15 días para ver el sol de las estrellas. Hasta abajo tienen la página, bueno, el programa que se llama Stary Night. Lo descargan en su computadora, les mandan por correo una clave que es la que tienen que accesar al momento de entrar y listo. Muy bien, Pablo Berruecos, un excelente consejo. Y nada más, rapidísimo, un megacomercial, ya estamos transmitiendo martes, miércoles y jueves a las 10 de la noche, hora del centro, por TBC, nuestro programa de nuevas tecnologías. Y los sábados a las 11 y media de la mañana, también hora del centro, index por TBC, así es que no se lo pierdan. Sergio Ramírez, Pablo Berruecos, muy bien. Y todos los colaboradores. Felicidades, Pablo. Muchas gracias. Muy bien, mañana vamos a conocer los ganadores del libro Volver a Empezar, porque la gente aún está llamando. Recuerden, fueron seis los que nos regaló Mirna Ramos Salazar. Ya nos tenemos que despedir, mañana viene Chela Castro y un montón de cosas tenemos en nuestro programa. Sí, ojalá que nos acompañen a partir de las seis y media de la mañana y hasta las diez aquí en Magazine 40. Que tengan un excelente jueves, que les vaya muy bonito y si Dios quiere, mañana tempranito nos vemos. Hasta mañana, gracias Pablo, eh. Cuídense. A ustedes, bye. Bye. Bye.